¿Qué onda cabrones? Aquí MF Nightmare trayéndoles el segundo episodio de Minecraft Y pues aquí tenemos nuevos invitados Perra, ¿a dónde se fueron güeyes? Estamos con el MF Luisas MF Lobo, MF Psycho, MF Phoenix y Bravo Y Altaico Saluden, no mames ¿Qué onda? ¿Qué pedo? A la verga Todo el mundo abajo y yo acá arriba solito Ya sé, pues es que es una mina güey Pinche Enderman me la va a meter güey A la verga No, pinche Creeper güey ¿Quién es madre? Y pues como podrán ver que estamos en una mina Consiguiendo minerales Uy, hierro Ah, chamana ¿Dónde están güeyes? No mames ¿Por qué todos se van por su lado? Dejan solito ¿Dónde están güeyes? No mames ¿Está abajo? Ay, hermano Güey, vete a la bella Te vas a matar a cabrón Oh yeah No mames No mames Sí güey Sí güey Ni siquiera te presentaste culero No mames Qué puto Invitado de lujo A la verga Sí güey Otra cosa que dame escuchar No mames No mames No mames No mames Me dijo que está hablando con el mítico Es apagado Jajaja No mames Jajaja ¿Dónde están? Labrones El profo no apagado Labrón Bota la verga Andar man Oh, bueno pues Yo me callo Tu no negro Ah, ok Nadie se presentó el psycho No se presentó el bravo Tampoco Están muy mamones Ay, como que No mames ¿Quieres? Ah, resulta que sí ¿Qué querías que dijéramos? ¿Quieres de mi pedazo? Di que Ah, verga ¿Dónde están, cabrones? Ahí está El bravo ¿Dónde está el puto bravo? El puto bravo no está No, sí Pero no los veo Ya ni sé por dónde ir Ahí está Ya los encontré Hay que buscar Yo no fui Yo no fui Fue un zombie Que tenías otra vez Un zombie Fue un zombie Un zombie Jajaja Uts, hay un chingo Siempre en las minas Hay un chingo de hierro Siempre en las minas Hay un chingo de hierro Pico, pues, de hierro, cabrones Yo no, güey ¿Pico o quieres palos? De hierro Yo tengo pico de piedra Nada más Pico Es que mira, aquí está Aquí lloro Aquí no, de piedra A ver No, te voy a dar palitos No más, güey Pues más te cuesta todo Ahí está Agarra la madera Y ahora sí Haz tu piquito A ver Casi me muero, güey No mami Necesito hacer un fucking baúl Háganme un fucking baúl aquí, güey Para guardar todo lo que no necesitamos Hey, Taco ¿Puedes hacer un baúl, porfa? Ya me agaste la madera Te doy más, porfa Ahí quedan cuatro, güey Ahí está Yo llevo uno, güey Yo llevo uno Ah, sí, pero tú no estás con eso Donde nosotros estamos Puto Ahí está, buena, gracias ¿Quieres que lo agran o...? Así, así, sí Así está bien, así está bien Sí La chuletita si me sirve De hecho aquí tengo otro baúl Qué pendejo Ahí está Ey, no tengo piedra Ey, toma el hierro tú, Taiko O ya tienes hierro Tengo otro baúlito ¿Eh? Yo cupo Ahí está Pero yo ya tengo mi... Ahí está el... Todo el hierro que tenía Todo el hierro que tenía Que tenía Yo le quité cuatro, Ulises Alba, que córrele Cupo, vergas Uno, salgo uno Aquí, aquí Aquí están Ulises, ahí te van Ahí están Enfrente de ti, enfrente de ti Atrás de ti Puta, busquen diamantes Apenas necesitamos regresar de la puta mina Ah, yo sé Es en la capa 7 Ay, güey En la capa 7 es donde encuentras los diamantes, ¿no? Según yo Y el capa, la verga Sí, güey Desde más que no están arriba Vamos a buscar en la capa 7 Ah, madre Más o menos Ajá Y el bravo ¿Dónde está? El culero Puede cagar ¿En serio? A la verga Le va a salir como en la foto Puta Epic fail Uy, diamante, huevo ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! Me exito, me exito Me exito ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Profesional No mames Ay, no, son dos Si son dos, me cago Conformate con eso No, yo quiero más, güey Puta madre Nada más son dos, güey Ay, jódete Ah, no, son tres Mesa de encantamiento, güey Con eso es la mesa de encantamiento Son cuatro ¿Alguien me puede invitar, por favor? Verga, pinche creeper Se ve bien cerca ¿Tienes pico, bro? No, no trae Aquí no viene por la party Y no trae micro Sí, dame uno Cuatro diamantes ¿Por qué tengo esa mierda de vida? Cuatro diamantes, güey No mames ¿En qué capo estamos? ¿Tienes picos de esto o no? Yo no tengo picos, güey Vete a la verga, psycho Ven que bravo Si tienes esto o no Ya es killing Yo no tengo nada, güey, ya Pinche perro troll de Noé, güey Ahora, ¿y qué? Ay, güey No mames Pinche perro troll, güey No mames Siempre salen sus fucking videos Quiere ser famoso el culer, güey Le doy de comer, güey Le doy de comer, jolines Ahí está Jolines, güey Uy, hierro Madre, no Pija Güey, pinche Ah, pinche perro No, cállate ¿Te taparon la mina, güey? Ey, no mames Me han rompido la fucking vela ¿Te taparon la mina, güey? No, güey No, güey Eh, pinche ulises, güey ¿Cómo eres troll, güey? No mames ¿Por qué, güey? Se nos mira ¿Por qué rompes la fucking vela, güey? Ahí, pero abajo no es ¿Cómo? No, no, no Ya estamos en la capa 7, güey Fuck Ya no tengo pico ¿Quién tiene un pico que me preste? De hierro No tengo ni hierro ¡Santo puta! Ey ¿Tú dices, tienes picos de hierro? ¿Tienes algún pico? Hostia, que he regresado, tío Hostia, tío Porque habláis como español, tío ¿Por fin es macho? Ah, mira, mira Tienes mucho pedazo, güey ¿Tienes hierro, Taika? Uy Tengo un chingo de hierro, güey Ey ¿Por qué me pegas? Tengo 17 Ahí hay hierro, güey Se está haciendo No, se agarra los tres primeros Y ya luego demás Agárralo Ah, claro, voy a hacer Culero, dame mi hierro, güey ¿Te agarra los tres primeros? Pero saben, aquí hay mineral Tengo un 31 de hierro, güey Ya, hasta siempre, güey Ahí hay más, güey Dale, gracias Yo necesito nada más dos Uno más Uy, ya, ya tengo Puta, Taika otra vez te sacó, güey Ah, la verga Tu pinche Tu pinche Tu pinche de hierro, güey Si, güey, por eso Ahí dejé quemando todo eso Yo, botecito ¿Dónde los botellitos ni entran? Dale ¿Dale? ¿Dónde vas a hacer la urgida, güey? El botellito verde Ya se vi que lo estaban calentando Urgida homosexual, güey ¿Quién tiene madera? No sé por qué, güey, pero siento No sé, que es como martes o miércoles Así que mañana, pues, hay escuela Ya no miras a tu novia, nada más Ay, el Taika tiene novia Ay, ay, ay ¿Cómo se llama, Taika? ¿Y ti caras de marga? Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos integrantes de clanes mexicanas ¿Qué? Y a las girls Chicas girls Saludos a los femenham girls Gracias, gracias Yo, psycho, güey Es pronto este video Es por acordarte de mí Ay, no Oh, man Ey, inviten a la verga Invítela, porfa Estamos llenos, güey, estamos llenos, güey Ya estamos llenos, güey No se puede, güey Ya estamos llenos Ya está el lobby lleno, güey Ya está el lobby lleno Sí, güey, lo siento Marca error, güey Yo lo invito, güey, yo lo invito Ya me haré, ya me haré Tengo, nada, güey A ver Alala, alala Ya tengo tres picos Un chingo de hierro, güey ¿Alguien tiene madera? ¿O algo? Sí Sí Yo lo tengo, yo lo tengo Deja en el baúl, por favor, dices Sí, lo voy a dejar Gracias Ay, se cayó el hierro al lado Ay, cómo se lo has cagado, pinche Taiko Ya caí, tiene un pendejo Una araña Una araña Oiganlo, oiganlo Pero leenlo, demandenlo Es MFM Taiko Para que le den, no sé ¿Sabes qué se olvidó? Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios El Taiko se la come Ay, hijo de tu mierda Adiós, Ulises Deja ahí las cosas, güey, te voy por allá Yo voy A la verga No, mamá A la verga Ahí, ya las dejé A la madre Ah, fuck No, no me robé nada Pinche guardado troll, güey Desclamando y trolea O sea, si no es el perro Es el puto juego, güey, neta Ey, ¿quién tiene comida? I need a fucking food Yo tengo, güey Dame Oh Mira, desde aquí veo al... ¿Quién es? Creo que es Saiko A ver, a ver, a ver Uy, tengo para pan ¿Qué tal, güey? Oh, no mames, a la verga Casi me rompo la madre Ay Güey, necesito más ¿Quién tiene más comida? Eh, bravo, ¿tienes más comida? ¿Quieres salchicha, güey? No, gracias, Phoenix No, mamá A la verga No quiero salchichón No quiero Ey, este se me hace trabosa Alguien, jodí Alguien que tenga comida, güey Porfa Yo tengo Te la debo, güey Aquí es donde estaba El Ulises, güey No, güey Yo perdí a la verga Ay, mi perro Güey, me voy a salir y me... Otra vez, porque... Porfa, invítelo Porfa No, güey, pues yo estoy grabando, pendejo ¡Huevón! ¡Qué pedo con esto! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Ok, ¿quién no pide, perro? El juego, güey Perro, si no es el juego No soy niñe en el juego Sí, güey, es que... ¿Qué costumbre de la puerta abierta para una... Son los MFAM Juniors, güey? ¡Ah, el pito! ¡Sau, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! Permíteme, negros ¡Invítenlo! ¡Qué pedo, famo J3, güey! Ulises, invita a Ulises ¡Cerrala! Saiko, invita a tu... A tu novia, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no tengo comida Allí antes de comer Con un esqueleto, güey ¡No, me va a partir la madre! Saiko, Saiko, mátalo a verga ¡No, si no tengo un corazón, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo comida, güey! No tengo comida, güey Ya me la puse, me la puse en la espada ¡Ah, no! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¿Te mataste o no? Ya no, no mames Ya la maté, güey Ahí están tus cosas, Ulises Vamos, las he chotado Necesito algo de comer Necesito algo de comer ¿Tú, niño, Taiko? Saiko, Saiko, güey Sí, mamá, mamá, sí, mamá ¿Cuántas? ¿Cuántas? Saiko, ya te perdí, güey ¿Cuántas? ¡Poño, te perdí! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para qué estás viendo? ¿Para qué estás viendo? ¿Para qué estás viendo? ¿Para qué estás viendo? ¿Para arriba? ¡Ah! Quiero mostrar mi amante Aguanta, 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 aguanta ¿Qué haces, Saiko? ¿Qué haces, Saiko? Dejate en la puerta No veo nada, güey ¿Quién fue el mamón? ¿Quién fue el mamón? Que lleno de agua ahí, güey ¿Qué? Saiko, ahí voy contigo, Saiko, Saiko Ahí quédate, ahí quédate No veo nada, güey ¿Saiko, me ves? Ya te vi, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya, ok Ya me perdí yo, güey Puta, madre ¿Qué tengo? Es que llenaron de agua, güey No sé dónde la votaste, güey Ya te perdí A ver, a ver si... Si no voto por aquí Creo que mire a alguien A ver, aguanta, ahí A ver, espérate Salte, aquí está... Aquí hay un bloque Si me pasas a leerlo A ver, a ver, a ver Creo que saca ¡Ah, pinche pendejo! Corre, güey Porque tus cosas se pueden desaparecer, Ulises ¿Te saliste de ahí o no? Están tragando, güey Qué rico Ah, digo rico Están ustedes abajo, güey ¡Qué chido! A la barriga A la barriga Un chingo de hierro, güey Pero putero Güey Ulises, ya llegaste a la piedra Que no se puede romper No me acuerdo cómo se llamaba A Bedrock Sí, sí A la Bedrock Así que pues ya nos quedes ahí, güey Escaba a derecha Aquí, Ulises Atrás de ti, Ulises Ulises atrás de ti, güey Está bueno Epic fail Aquí están tus casas Ya no tenía llovida, güey ¿Qué se murió ahí? El psycho, güey Bueno, pues cabrones Este ha sido el segundo episodio de Minecraft Con el señor Ulises El señor Lobo El señor Psycho El señor Fénix Y el señor Bravo Y pues nos vemos Este güey Le llega a la pubertad Bueno, y el niñito El niñito Taiko, güey Ahí está El MFAM Junior, güey Ok ¿Y el MFAM Junior qué es este? El Taiko Taiko es la segunda generación Así que pues bueno Sale cabrones Adiós Adiós Espíjense negros No mames Adiós, adiós 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 Adiós